Ay, yo de hecho ganó Lupillo, la maripina era muy grosera y no se molestó a la Ariadna. Muy buenas mis queridos Cóndor seguidores que siguen y van a seguir este reality que está a punto de comenzar familia. El 21 de julio no falta absolutamente nada para que comience la segunda temporada de la Casa de los Famosos México 2. Y les tengo aquí prácticamente los que aparentemente son los primeros confirmados para esa segunda temporada de la Casa de los Famosos México. Les voy a dejar ahí prácticamente una dinámica. ¿Quién de ustedes va a ver o quiere ver o quiere saber o quiere que le haga resúmenes de esta segunda temporada que comenzará? Prácticamente vamos a decirle así porque ya mayo se fue el próximo mes de julio, el 21 de julio para ser más exactos. No sabemos si posiblemente sean tres meses. El año pasado fueron dos meses y medio porque estaban probando prácticamente a ver si el formato funcionaba, lo cual fue todo un éxito en México. Lo cual este año no sabemos si serán tres meses, si serán cuatro meses. No sabemos exactamente cuántos integrantes serán en la casa, pero sí tenemos algunas confirmaciones, aparentemente confirmaciones de lo que podrían ser algunos de estos famosos que entrarían a la casa. Pero antes de eso, les voy a también dejar aquí unos pedacitos de todo el público que recibió a Lupillo en México. Se van a quedar absolutamente, son un poquito sarcásticos, van a quedarse con la boca abierta porque créanme que son mucho más gente que recibieron a Lupillo, soy sarcástico, escúcheme bien, mucha más gente de lo que recibió a Maripilli. A Lupillo lo recibió prácticamente todo México. Tienen que ver, tienen que ver este video que les tengo por ustedes cuando Lupillo llega a México. Todas las personas que lo recibieron se van a quedar con la boca abierta y vuelvo y digo, soy sarcástico. Así que gente, también les dejo un pequeño video de donde Lupillo está explicando la demanda que le hará a estas tres personas refiriéndose a Maripilli, a Arianna y a Romy. Así que tienen que escuchar muy bien esto porque Lupillo todavía dice que va con esa demanda. Así que no sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, les voy a dar un poquito de información y les dejo ahí unas imágenes para que vean todo lo que supuestamente van a entrar porque todavía dicen que son confirmados, pero no lo sabemos aún. Así que esto está bastante interesante. Esperemos que muchos artistas más que conozcamos porque conocemos, por lo menos yo conozco unos cuantos, no sé ustedes. Pero escuchen muy bien esto. Esto sí que le va a gustar. Héctor Zandarty va a ser conductor aparentemente y es lo que se está alegando y supuestamente. Pero hasta ahora Héctor Zandarty ya saben que él fue el conductor de la primera, segunda y tercera temporada de la Casa de los Famosos de Estados Unidos, lo cual ya no sigue siendo parte de Telemundo y ahora él es parte de Televisa, lo cual por eso él va a ser uno de los conductores. Pero aparentemente y es lo que se alega, tenemos que tener la confirmación prácticamente en el mes de junio sabremos todo lo que vaya a pasar en la segunda temporada y quiénes serán los que entran, quiénes serán los que no entran, los confirmados, los que se arrepintieron. Todo eso lo vamos a saber en el mes de junio y prácticamente empezando el mes de julio ahí sabremos prácticamente todo, lo cual, como dije, Héctor Zandarty es uno de los conductores junto con Galilea Montijo, que será también conductora de este reality de la segunda temporada de México. Recuerden, nadie de Estados Unidos podrá votar como pasó con México en el de Estados Unidos, pues nosotros no podremos votar para sacar o lo que sea de alguno de los integrantes en México. ¿Por qué? Porque esto solamente es para México y será por Televisa y será transmitido en las cámaras 24-7 sin censura. Lo escuchen muy bien, sin censura por VIX Plus, lo cual posiblemente harán lo mismo que el año pasado. Dejarán una cámara abierta con muchos anuncios en VIX normales, pero si tú quieres ver todas las cámaras, será por VIX Plus y no vas a tener ningún tipo de censura. Otra cosita que podría pasar es que todavía no sabemos si será la misma casa que utilizaron donde ganó Maripilí Rivera, donde estuvo Romer, donde estuvo Clóvis, donde estuvo Lopillo. No sabemos si utilizará esa misma casa porque había un fuerte rumor que usarían la de Colombia, lo cual la de la la casa de Colombia está a punto de terminar. Terminaría a finales de este mes o posiblemente a mediados del mes de junio, lo cual eso le daría tiempo para acondicionar la casa de Colombia de ser cierto de que utilice México la casa de Colombia. Todavía no lo sabemos, pero es un rumor. Si no, pues sería la misma casa que utilizó actualmente Endemol y Telemundo, perdón, que fue la casa donde estuvo Maripilí, Romer, Lupillo y los demás integrantes de esta temporada. También estaría Marcela Mistral. Esa también supuestamente está confirmada para entrar a la casa de la Casa de los Famosos en México. Eduardo Derbez, el hijo de Derbez, aparentemente también entrará a la casa el 21 de julio de 2024. También Violeta Isfel, si no me equivoco es el nombre, no sé quién es. Alguien que me comenta y si sabe quién es Violeta Isfel, ese es supuestamente el apellido, segundo nombre, no sé. También Karina Torres, amiga de Wendy Guevara. Todo el mundo conoce a Karina por los perdidas, perdidas, así que saben quién es Wendy Guevara, la mayoría de las personas. Pues Karina Torres entraría también a la Casa de los Famosos México Temporada 2. Como dije, también está Kenia Oz, será panelista, aparentemente también está confirmada como panelista. Kenia Oz, también Adrián Marcelo, estaría entrando en la casa supuestamente. Luis Pedro Caballero, también estaría, mejor dicho, Luis Potro. Gente, todo el mundo conoce al Potro. El Potro, ustedes saben que estuvo en las galas de la Casa de los Famosos Temporada 4 como panelista y lo cual pues aparentemente entrará a la Casa de los Famosos Temporados México. Así que tenemos que estar pendiente a ver si esto lo confirmarían y si es cierto. Pero aparentemente ya está confirmado de que Luis Potro Caballero estaría entrando a la Casa de los Famosos Temporados de México. También Nicolás Porcela sería uno de los panelistas y esto estaría bastante interesante. Ya saben que Nicolás Porcela fue el segundo finalista en la temporada número uno de la Casa de los Famosos México. Así que esto está bastante interesante como panelista. Ninel Conde, gente, va a estar Ninel Conde. Se rumoraba mucho que en la temporada 4 Ninel Conde entraría, pero no pasó así. Así que aparentemente le hicieron una oferta bastante jugosa para que entrara a la temporada 2 de la Casa de los Famosos México. Así que tenemos que estar bien pendiente a eso. También Aracelis Ordaz, alias Gomita. No sé, no la conozco. Tal vez mucha gente de México conoce quién será Aracelis Ordaz, alias Gomita. Que me lo comenten por ahí. Que prácticamente sea una artista, comediante. En verdad no sé quién sería Gomita. Pero si entraría, estaríamos conociéndola y dándole los resúmenes. Ya saben que los resúmenes yo se los estaré dando. Siempre al igual que todas las temporadas de los reality que he hecho. Que sería durante la noche. Porque ustedes saben que esas son las mejores conversaciones que ustedes podrán escuchar durante todo el día. Y para que se pongan al tanto de todo lo que está pasando. Pero Aracelis Ordaz sería una de las confirmadas para entrar a la casa de los famosos temporados, alias Gomita. También está Gala, si no me equivoco es Gala Montes. Tampoco sé quién es. Así que alguien me comente por ahí qué ustedes opinan. También Wendy Guevara estaría como panelista. O sea que estaría, ya saben, Nicola Porcela y Wendy Guevara como panelista aparentemente. Y como les dije anteriormente al principio. Marcela Mistral estaría también. Y Héctor Zandarti como conductor. Y Galilea Montijo como conductores de esta gala. Segunda temporada de la casa de los famosos México. No sé. Coméntenme ustedes la cajita de comentarios. ¿Les interesaría? Que yo les transmita. Y le hará. Bueno, por lo menos yo lo voy a hacer. Pero estoy diciendo quiénes están de acuerdo. Y en ver también los resúmenes de esta gala. A ver cómo será. Se copiarán. O harán algo similar a la temporada 4 de la casa famosa de Estados Unidos. Se parecerá un poquito a la primera temporada de la casa famosa en México. Simplemente lo que tenemos que ver. Cómo se desarrolla prácticamente todo. Con estos famosos que entran a la casa. Así que hay que estar bien al pendiente de todo. Así que como quiera de mi parte. Van a tener esos resúmenes. Siempre igual. Al igual que todo esto de. De la casa famosa 1, 2 y 3 y 4. Gran hermano. GH VIP. Todo eso que hemos subido. En todos estos años. Van a tenerlo de mi parte. Ahora. Una cosita que tienen que tener bien presente. En México. Prácticamente. Donde se transmitirá. Esta temporada de la segunda temporada de la casa famosa. Tiene dos horas de diferencia. Cuando digo dos horas de diferencia. En México son dos horas. Menos. Que en Estados Unidos y en Puerto Rico. Por ejemplo. Si son las 12. Se transmitiría. Dos horas antes. Que sería como las 10 de la noche. Supuestamente las galas serían. A las 8 de la noche. O 7. No me recuerdo. Hay que esperar a ver que den toda esa información. Pero si sería las 7. De la noche de México. Aquí sería las 9 de la noche. Que estarían transmitiendo las galas. Así que para nosotros sería un poquito más tarde. Pero. Les traería prácticamente un par de cositas. De los resumen. Y todo lo que está pasando. De los que entraron. De los que no entraron. De los que pelearon. Van a tener toda esa información. Así que gente. Más o menos eso es lo que hay hasta ahora. Les traeré más información poco a poco. Así que gente. Ya saben. Suscríbanse. Dejen su like. Comenten. Activen la campanita. Sobre todo. Coméntenme ustedes ahí. En la cajita de comentarios. Ustedes verían. La segunda temporada. De la Casa de los Famosos México. A lo que comienza. Escúchame muy bien. A lo que comienza. La Casa de los Famosos All Stars. De Estados Unidos. Porque prácticamente. Esto sería como. Para matar el tiempo. Mientras. Vemos la Casa de los Famosos. Temporados de México. Pues estamos acortando. Un poquito más. La espera. De lo que sería. Esta. Temporada nueva. De la Casa de los Famosos. All Stars. Lo cual. Se rumora. Muchas cositas. De muchas personas. Que iban a entrar. Inclusive. Aparentemente. Hay ahí. Una discordia. Con Lupillo. Que supuestamente. Le están ofreciendo. Volver a entrar. Y no sabemos todavía. Que vaya a pasar. Cuanto lo ofrezcan. Pero. Veremos a ver que sucede. Bueno gente. Ya ustedes saben. Suscríbanse. Dejen su like. Comenten. Activen la campanita. Las notificaciones. Y sobre todo. Coméntenme ahí abajito. Te interesaría ver. Esta segunda temporada. De la Casa de los Famosos. México. Porque si te interesaría. Te estaría diciendo. Prácticamente. Que VPN. Tendrías que utilizar. También. Si VIX Plus. Estarían dando. Una pantalla. Free. Como hicieron el año pasado. Solamente una cámara. Para que vea. Todo lo que está pasando. O. Te suscribas. A VIX Plus. Para que tenga. Todas las cámaras. Las cámaras. Sin censura. Específicamente. Sin censura. Es lo que están. Alegando. Al igual que el año pasado. Que no haya ningún tipo. De censura. En las cámaras. Como estaba pasando. Con Estados Unidos. Saben. Que había censura. En todo el tiempo. Porque supuestamente. Iban a guardar imágenes. Para la gala. Esperemos que aquí sea. Diferente. Y nos den. Todo el tiempo. El 24-7. Como el año pasado. Así que gente. Los voy a dejar con las imágenes. Y con un poquito de video. De todo el recibimiento. Y como dije. Bien sarcástico que fui. Del recibimiento. De Lupillo. En México. En el aeropuerto. Así que escuchen muy bien. Todo eso. Y veanlo. Y también. De lo que Lupillo. Pretende. Demandar. Por algunas acciones. Que tomaron. O hicieron. O se manifestaron. Contra. Él. En la casa famosa. Con. Arianna. Maripili. Y Rome. Así que no sé. Ustedes creen que irán para alguna. Situación. Esa demanda. Coméntenmelo ahí. En la cajita de comentarios. Ya saben. Que este es Cóndor Boricua. La ITIPR. Que te trae. Todo lo relacionado. Con farándula. Reality. Noticias. Y todo. ¿Dónde van a tener. Todo ese contenido? Aquí en este. Tu canal Cóndor. Boricua. Boricua. TIPR. Que te trae. Todo lo relacionado. Con todas estas cuestiones. Así que nos vemos. En el próximo video. Y la dinámica. Ustedes. Vuelvo y repito. ¿Te interesaría. Ver. Y tener los resúmenes. De la casa de los famosos. Temporada 2. A lo que llega. La casa de los famosos. All-star. De Estados Unidos. Coméntamelo. Ahí abajito. En la cajita. De comentarios. Así que nos vemos. En el próximo. Video familia. Que bueno. Dígale. Dígale. Muchacha. ¿Cómo se hace? ¿Qué se le dice? ¿Qué pensó usted del show? Ay. Yo del show. Ganó Lupillo. La maripina. Era muy grosera. ¿A dónde va? Y nunca molestó a la Arianna. Bueno. Pero. Siempre y cuando sean verdades. No sé. No sé. No sé. No sé.